Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana. Yo soy Lorena Lebed y hoy vamos a ver cómo se toma la medición de perímetro cefálico, una medición pediátrica. Esta medición se toma hasta los dos años de edad y es para evaluar el desarrollo neurológico en los infantes. Esto se hace a través de la evaluación indirecta de la masa cerebral. El paciente debe tener la cabeza libre de cualquier objeto. Se puede sentar sostenido por un observador o si ya es suficientemente grande para sentarse solo, puede estar sentado solo. La cinta debe ser colocada en el perímetro máximo de la cabeza y como referencia se utiliza el punto máximo del occipucio y la glabela, es decir, el entrecejo. La cinta debe situarse en un plano horizontal y nos tenemos que dar cuenta que esté en la misma altura en ambos lados de la cabeza. Una vez que se toma la medida se debe de presionar un poco el pelo y la piel, cuidando no lastimar el paciente. Muchas gracias por estar en esta cápsula. Nos vemos en la siguiente con más información acerca de medidas antropométricas.